Querían pruebas? Aquí están. Y todo es cierto. Ailín Mujica, agarren su demanda. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Pichman. Bueno, pues teníamos pendiente esta noticia de Ailín Mujica, que pues bueno, estábamos con el pendiente entre que Vicente Fernández Jr. la quiere demandar, ya la tiene según, ya tiene a todos sus abogados listos, las demandas listas, porque ella levantó falsos al decir que su esposa, bueno, está en proceso de divorcio con su esposa, proceso de divorcio que se ha alargado demasiado por el hecho de que Vicente Fernández se la hace de tos y aparte le está pidiendo casi 500 mil millones de pesos a cambio del divorcio. Y entonces, en ese entonces, pues no sabíamos quién le había dado la información a Ailín Mujica. Vicente Fernández Jr. se enfurece y dice, no es posible que alguien hable por hablar solamente por causar alusión o sobresalir en un programita, ¿no? Le dio la entrevista Carolina Sandoval, la venenosa, quien también opinó que pues bueno, que ella como periodista investiga qué, cuándo, cómo y no habla por hablar como Ailín Mujica. Entonces, la dejaron como poco profesional, como que no sabía lo que hacía ni lo que decía. Así que, lo que hizo Vicente Fernández Jr. fue, a ver, échame las pruebas o ahí chécate una demanda, porque de mí no vas a estar difamando, de mí no vas a estar hablando. Y entonces, Ailín Mujica, ¿qué crees? Dice, sostengo lo que digo. Tengo las pruebas, tengo una buena fuente, soy profesional y no hablo nada más porque sí, por decir, por sobresalir en un programa. Esperen mañana las pruebas. ¿Y qué creen, mis amigos? Aquí las tenemos. Ya sabemos quién fue la fuente, por qué estaba tan segura. Pero aún así, Vicente Fernández dice que hasta las últimas consecuencias. Sale en un video, en este caso, de Suelta la Sopa, sale Ailín Mujica y dijo que el fin de semana estuvo rodeada de acusaciones de que porque había dado una nota sin fundamentos, una nota sin prueba alguna, sacada así nada más por llamar la atención. Entonces, entre estos señalamientos, en su contra, se llegó a culpar también a la producción de que, pues, la habían obligado a decir eso que tanto causó revuelo, cosa que es mentira, dice. No es verdad. Directa y sin miramientos, asegura que el pasado 4 de agosto todo lo dijo porque es una persona profesional y tiene los fundamentos. Y bueno, en eso dice que eran las pruebas. Aquí está. ¿Por qué? Y está aquí presente. Y pum, la cámara se voltea. ¿Quién crees que estaba ahí? La todavía esposa de Vicente Fernández Jr. Ella misma fue quien le dijo a Ailín Mujica que su esposo no le quiere dar el divorcio porque quiere aproximadamente 500 mil pesos a cambio. Y fue como que, ¿what? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Por qué? Y ella dijo, sí, me la está haciendo de trabas, me la está haciendo de tos, etcétera, etcétera. Por eso no nos podemos divorciar. Bueno, resulta que no solamente Ailín Mujica saca Multimedio 7, la periodista angélica, saca la nota y dice, ¿sabes qué? Ailín Mujica dijo esto, miren, aquí está, puso, puso y replicó lo que dijo TV Notas, replicó lo que dijo Ailín Mujica, replicó lo que dijo Suelta la Sopa y todos los medios. Ella solo replicó, así como yo lo estoy haciendo actualmente. Yo solamente le estoy replicando lo que dijeron ya otros medios, ¿no? Y entonces, ¿qué crees? Que le habla Vicente Fernández Jr. Le habla por teléfono, mis amigos, y le dice, a ver, mamacita, me vas ahorita a hacer un en vivo y desmientes todo. Bueno, es parte de lo que dijo Angélica, pero dijo que le dijo cosas horribles. Y le habló de una manera horrible y despectiva y dijo que Ailín no le iba a estar hablando así y que no le iba a dar ningún en vivo ni iba a demeritar nada. La terminó amenazando Vicente Fernández, diciéndole, Vicente Fernández Jr., diciéndole, pues si no vas a formar parte de mi lista junto con Ailín Mujica. Y es como, ¿de qué? O sea, ¿de qué onda? Y le dice, ¿de qué trataste de decirme? ¿También me vas a demandar? ¿También que le vas a dar baja mi canal? ¿O qué está pasando, no? Y entonces dijo al final Angélica, ¿qué pasaría Vicente Fernández Jr. si yo tuviera grabada esa conversación? ¿Qué hicimos? ¿Qué crees que pasaría? Y entonces, pues bueno, vamos a ver qué dice Vicente Fernández Jr. al respecto. Ya tiene ahora dos amenazadas por lo que está pasando. Él dijo que el proceso legal continuará hacia quien resulte responsable. Porque no le han aclarado varios puntos expresados, existen varias mentiras y contradicciones. Continúan difamando su imagen pública. Entonces, él hasta las últimas consecuencias. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Déjamelo en comentarios. Dale like si te gustó la noticia. Y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el muro de la fama.